Cansadas de esperar que las promesas y los planes se cumplan, madres de familia de la Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia, ubicada en la colonia Pradera Dorada de esta ciudad, se manifestaron afuera del plantel para exigir cuentas claras a la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, que tiene en su poder alrededor de 80 mil pesos, con los que se habían anunciado se compraría equipo de cómputo y se daría el mantenimiento adecuado y las reparaciones necesarias para mejorar la institución. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ni las computadoras ni el dinero han vuelto a ver las señoras. La tesorera está enterada de todo este asunto porque ayer ella vino aquí a la escuela, estaba la supervisora, directora y algunos padres y delegados de la escuela. Entonces, ella empezó a decir que ella lo único que hacía era que firmaba los cheques y se los entregaba a la presidenta y ella era la que se encargaba de hacer las compras. Ella, pues, supuestamente en los papeles que le entregaron a la supervisora de notas en los estados de cuenta y en las supuestas compras que se hicieron no coinciden. En el movimiento, en los estados de cuenta no aparece ni un dinero más, siendo que se le entregó 83 mil pesos. La situación ha llegado al extremo, denuncian las madres, que la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia ha decidido mejor dejar de llevar a su hija a clases antes que dar una explicación acerca de lo que pasó con el dinero recaudado. Que pague o que devuelva a las computadoras lo que sea cualquiera de las dos cosas, porque ella es mucho, ella nomás se hace la ofendida, cuando no es la ofendida, la ofendida somos nosotros. Ella no ha dado la cara, desde el martes pasado no ha dado la cara, no ha venido para acá, la niña tampoco no ha asistido a clases, nosotros que quede claro que nosotros jamás en ningún momento hemos violentado ni agredido a la niña, jamás ni a ella. Estamos, lo único que estamos haciendo con esto es que estamos desesperados porque no viene, porque no da la cara y cuando una persona es inocente viene y da la cara y con pruebas en la mano y con el equipo. Ella, según eso, iba a ser el martes pasado y no lo hizo. Por su parte, la directora del plantel, Cecilia Serrano, dijo que es importante que se aclare esta situación ya que se está traicionando la confianza de los padres, por lo que hizo el llamado a la Asociación de Padres de Familia que se hagan presentes y rindan cuentas.